Seguramente sea una señal. Entonces te propongo que en vez de ver esta pantalla lo veamos en los monitores. Exactamente. Todos en los monitores. Bueno, la meta... ¡Sí, fe, fe! ¡Sí, fe, fe! ¡Sí, fe, fe! ¡Sí, fe, fe! La meta era llegar a la cifra que nos había regalado el pueblo uruguayo, todos ustedes. El año pasado, la Teletón 2015, era la intención llegar a los 133 millones de pesos y pasarlos. Ya no hay más tiempo y vamos a compartir el último conjunto con todos ustedes. La meta, 133 millones. Y el último conjunto de Teletón 2016 es el siguiente número. 126.173.893. Y ese aplauso, es el aplauso para todos los que colaboraron. Ese aplauso para los que colaboraron anónimamente, los que colaboraron a través de las empresas y los que colaboraron con los pocos y muchos que tienen. Teletón no se detienen. No hemos hoy llegado a la meta. Por primera vez en 13 años. Primera vez en 13 años, la Teletón uruguaya no llegó a la meta. Pero ese aplauso, esa colaboración que hizo la empresa, vale la pena. Seguimos escuchando a Petinati. Quizás en unos días podamos llegar con todas las últimas recaudaciones. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser transparentes. Saludamente. Y no llegamos. Pero eso no quiere decir que esto se terminó. Quiero decir algo porque veo algunos lagrimones por allí, el estudio que nos acompaña. Y es natural porque además es toda esa emoción que se va acumulando y que termina en un instante. Pero piensen ustedes que hace rato, algunas horas atrás, creíamos que la meta estaba demasiado lejana. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, a ver, un momento. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Se han juntado 126 millones y más. Falta muy poquito para llegar a la meta. Un poquito que seguramente, como dice Peti, va a conseguirse en los próximos días porque siguen abiertos los medios para colaborar. Tenemos que ver esto como, no entro en éxitos y fracasos, como una cuestión absolutamente real y franca. Hemos podido hasta acá. El Uruguay pudo hasta acá y pudo muchísimo. Y desde ese lugar, me parece que lo que quiero para decir es simplemente gracias. Muchas gracias, señora. 126 millones. Muchas gracias. Es una oportunidad. Es una oportunidad en este país. Seríamos muy injustos si te diríamos otra cosa que no fuera. Gracias, señores. Muchas gracias. El trabajo de la Teletón de todo este año está asegurado. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Seguramente, gracias Loro, nuestra embajadora. Gracias Loro. Muchas embajadoras. Seguramente, nos va a costar muchísimo más brindarle a todos los chicos que se atienden y se rehabilitan en Teletón al no haber llegado a la meta. Pero el esfuerzo que hicimos todos de haber llegado a los 196 millones merece este gran aplauso de todos nosotros. Porque estamos con la fuerza y la sabiduría, que fue importante en la diversidad, con la sabiduría necesaria como para estar más de pie que nunca. Ahora, Teletón no se detiene y ojalá con el esfuerzo de todos en estos últimos días o próximos días, tengamos la suerte y la novedad de haber llegado a la meta. Pero, lamentablemente, hoy no lo logramos. Gracias a todos. Muchas gracias por el esfuerzo. Muchísimas gracias a todos, Uruguay. El compromiso y la fe con Teletón siempre está allí. Muchas gracias. Gracias a todos. Viva Teletón. Viva el Uruguay. Nada, nada nos llena, nada nos llena, nada nos llena, nada nos llena, nada nos llena. Te ando mi meta, aprendiendo de amor. Te levanten al corazón, seguimos adelante con el corazón. Porque somos Teletón, porque somos Teletón. Te levanten al corazón, seguimos adelante con el corazón. Muy bien, reiteramos entonces, algo más de 126 millones de pesos alcanzaron a llegar. Faltaron algo así como 7 millones de pesos, bueno, pero como dijo Petinati recién, el esfuerzo se hizo. Así que estos fueron los minutos finales de la edición de la Teletón del año 2006. Sin más, me despido, espero que les gusten las muestras fotográficas y bueno, también algunos de los videos subidos, algunas cosas más importantes. Y bueno, me voy despidiendo, voy a tener que bajar con cuidado acá porque ahí hay caleras. Bueno, al caballero muchísimas gracias, hay un caballero, la chica también, muchas gracias. Y bueno, me despido, aquí, vamos arriba. Y arriba la Teletón como siempre. Chau, chau.